Tome sus precauciones, el día de hoy tenemos programado una serie de movilizaciones por parte de organizaciones campesinas los cuales estarían bloqueando los principales accesos hacia la Ciudad de México. Estamos hablando de la carretera México-Cuernavaca, México-Pachuca, México-Puebla, México-Querétaro y también está la México-Toluca. Estaremos muy pendientes de estas movilizaciones y brindando alternativas. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.